En este vídeo voy a hablar de relativos. Todos hemos oído hablar de los acordes relativos, que no mayor es relativo de la menor y eso. Bueno, pues aquí les voy a dar una breve explicación de qué son los relativos en una escala y cómo funcionan. Relatives en inglés quiere decir parientes relativos en una escala. Sería algo así como parientes también. Las notas que conforman a los acordes de la escala de Do son. En el acorde 1 las notas son 1, 3, 5, 7. En el acorde 2 las son las notas 2, 4, 6, 1. En el tercer acorde son las notas 3, 5, 7, 9 o 2. En el cuarto acorde las notas 4, 6, 1, 3. En el acorde 5, o la dominante, las notas 5, 7, 2, 4. En el acorde 6 las notas son 6, 1, 3, 5. Y en el acorde 7, por último, las notas 7, 2, 4, 6. Estos acordes, como ustedes se dan cuenta, comparten notas entre sí. Los relativos, particularmente comparten dos notas. Es decir, Do mayor es relativo de La menor, porque comparte dos notas. Estamos diciendo que el acorde 1 son las notas 1, 3, 5, 7. El acorde 6 son las notas 1, 3, 5, 6. Entonces, prácticamente son hasta 3 notas o 2 las que están compartiendo. Bueno, ese se llama relativo primario. Todos los acordes o las funciones tonales de la escala tienen relativos primario y secundario. El relativo primario del acorde de Do o el acorde 1 es La menor. El relativo primario y su relativo secundario es el Mi menor. Entonces, en una escala, cuando estemos en el 1, en el 6 o en el 3, estamos en área de tónica. Creo que ya ahí entendemos eso, ¿no? Luego, la subdominante, que es el cuarto grado, tiene como relativo primario Re menor, ya que el cuarto grado se compone de las notas 4, 6, 1, 3. Y el segundo grado se compone de las notas 4, 4, 6, 4, 6, 2, 1. Entonces, comparten dos notas o algunas veces más y por eso son relativos, ¿no? Entonces, el cuarto grado tiene como relativo primario al segundo grado y como relativo secundario al sexto grado. Entonces, nos damos cuenta que, por ejemplo, el sexto grado es relativo primario del primer grado y relativo secundario del cuarto grado. Todo tiene una relación así que tiene uno que ir analizando para entenderla, ¿no? Por eso se dice, cuando estamos en el segundo grado de una escala, estamos en área de subdominante, porque son relativos con fa mayor. En la escala, de hecho, cuando estamos en el uno, estamos en área de tónica, cuando estamos en el dos, estamos en área de subdominante, cuando estamos en el tres, estamos en área de tónica, área de subdominante en el cuarto grado, área de dominante en el quinto grado, área de tónica en el sexto grado y área de dominante en el séptimo grado. los relativos de la dominante ahora son cuando estamos en la dominante que es Sol y que las notas que lo componen son 5, 7, 2, 4 entonces su relativo primario es el Mi menor y su relativo secundario es el Si medio disminuido el Si medio disminuido entonces por eso en la escala es así que se manejan las diferentes funciones tonales de la escala en qué área estás, en área de subdominante en área de tónica o en área de dominante entonces todas las obras musicales como les decía, solamente pueden estar en esas tres áreas entonces creo que algo importante en la música es tratar de entender exactamente esas tres áreas las más básicas es por ejemplo tónica y dominante tónica y dominante ahora por ejemplo en algunos otros géneros como en el jazz y eso cómo acomodan esas esas áreas esas áreas si esas áreas de la escala por ejemplo el 2, 5, 1 sería subdominante dominante y tónica y las funciones tonales hechas en cada uno de los grados de esa manera subdominante dominante y tónica son las áreas tonales de la escala que ya hablaré en otro video de las áreas tonales de la de las áreas tonales de la escala en este caso funciona igual en todas las demás escalas ya ustedes se encargarán de pasarlas a a los a los demás tonalidades a las demás armaduras este como siempre gracias su amigo César Plata buena vibra para todos